nissan pay funder 2005 como chequearle el aceite a la transmisión es una cosa bien fácil pero el que no sabe le va a tocar pagar mucho dinero pero con este vídeo que les voy a mostrar se van a ahorrar dinero a mí me costó encontrarle donde chequearle el aceite a este vehículo incluso lo llevé a un lugar y me dijeron que me cobraron 400 dólares por cambiarme el aceite y el filtro de transmisión que ese era el problema pero resulta que le hacía falta aceite yo no sabía cómo chequearlo ni por dónde echarle ahorita mismo les muestro le pusieron el cable eléctrico encima el taponcito ustedes pueden ver mira yo lo muevo el taponcito está aquí lleva un tornillito ahí que yo ya se lo saqué para hacer más corto el vídeo entonces le saca la tapa derecha esta y este es el cable donde chequea el medidor del aceite de la transmisión eso ustedes le sacan el taponcito el tornillito y luego ya lo lo ponen y le chequean el nivel si les está dando problemas de transmisión que el mío me andaba patinando un poquito pero ya lo arreglé gracias a dios le hacía falta como dos cuartos de aceite sobre la posición de este cable a la transmisión está por donde están las cajas de los fusibles dos cajas de los fusibles allí al lado está el cable y por donde está la cosa del aceite del hidráulico espero les sirva este vídeo y suscríbase a mi canal pronto les voy a poner otros tips como encontrarle y cambiarle los sensor a este carro cuando le gasta el aceite del motor aunque espero les sirva y se ahorren mucho dinero y comentenme si les ha servido gracias